Mi nombre es Priscila Otón Araneda, soy maestra de grado hace 20 años y actualmente llevo adelante las tareas desde la Secretaría de Nivel Inicial, Primario y Adultos de Aten Capital. En este momento me encuentro sin licencia gremial desde que comenzamos la gestión ya que el TEP, la Conducción Provincial, ha tomado la decisión política de no pelear las licencias que hacen falta para nuestra seccional, que son cuatro las que nos corresponden, frente al gobierno que tendríamos la posibilidad de que nos las dé. En este sentido estamos llevando adelante una campaña en las escuelas, hemos presentado mil firmas en la provincial, estamos denunciando públicamente que además no solo es que no nos dan las licencias sino que además tienen por ejemplo afectaciones con compañeros y compañeras de la lista que perdió en la seccional capital. Entonces nos parece que están teniendo una orientación política sectaria y que no nos permite llevar adelante nuestras tareas como corresponden. Nosotros cada uno desde la Directiva de Capital tenemos una zona que recorrer con escuelas primarias, secundarias, jardines de adultos, con más de 20 escuelas cada uno y la verdad es que teniendo que ir a trabajar se dificulta muchísimo y ni que hablar de las tareas que tengo que llevar adelante, particularmente desde la Secretaría. Por eso exigimos todas las licencias para capital. Afectaciones es que es como una especie de licencia pero te llevan a trabajar al Consejo Provincial de Educación. Eso lo están haciendo o lo hicieron con compañeras y compañeros que estaban en la lista para la seccional capital en la elección pasada y que perdieron. Volvieron a sus lugares de trabajo y desde allí fueron afectados por resolución del Consejo Provincial de Educación para trabajar en el Consejo Provincial de Educación. Yo tengo una organización personal en la que estoy saliendo a recorrer escuelas por la mañana y a atender los problemas desde la Secretaría por la mañana, a la tarde entro a trabajar a la primaria y luego entro a trabajar a la secundaria en un mes por aquí. Significa una desprotección importante para las compañeras y compañeros en las escuelas. Nosotros recibimos denuncias, intentamos resolver problemáticas desde lo pedagógico, desde lo sindical, desde los derechos laborales, participamos de las jornadas que se hacen en las instituciones, nos damos una vuelta por los jardines cuando hay ateneos, es decir, y esto es imposible llevarlo adelante de la mejor manera cuando vos solo podés recorrer en un solo turno. O sea, tampoco son las mismas problemáticas en la misma institución a la mañana que a la tarde. Son distintas compañeras, son distintas situaciones, entonces te deja trunca la tarea. La directiva de capital anterior a la nuestra tenía todas las licencias, efectivamente. Son cuatro las licencias que no nos dan.